A ver, volvemos a Los Espejos, lo que sucedió hoy día en el Consejo, matonaje absoluto, tiene alguna graf, algo más para ir complementando, con la narcopolítica, acusaciones, entrega de información, ayer la alcaldesa de La Pintana dijo que había entregado una carpeta, Evelyn Matei que había entregado carpeta y que nadie se había tomado el tiempo de leerla. Y la concejala Mena, concejala Mena, lanza dardos contra Reyes, que es la alcaldesa, afirma que la alcaldesa de Los Espejos ya tuvo relación con narco. ¿Esta alcaldesa de dónde es? Del Partido Comunista. Es del Partido Comunista. Y la concejala era actualmente demócrata, ¿no? Parece que venía, pero a ver, Giovanni. Para que aclaremos, esta concejala entró en un cupo del Frente Amplio, entró a ser concejala, ganó una elección municipal en un cupo del Partido Ecologista Verde dentro del Frente Amplio. Y después se sale y ahora ingresa a Demócratas. Vamos aclarando los puntos. Segundo, lo impresionante de todo esto es que en esta reunión del Consejo, queridos auditorios, lo que ocurrió fue que la concejala leyó un discurso diciéndole oiga, alcaldesa, usted no me puede reprochar a mí porque usted ya tuvo relaciones con vínculos con el narcotráfico antes, le arrendó una casa a no sé quién narcotraficante. Entonces, claro, es una cosa así como, aquí no hay nadie que esté libre de polvo y baja, así que nadie tiene derecho a tirar la primera piedra. Esa es la lógica de la concejala. Mira, yo solo una reflexión muy breve. A Evelyn Matei el gobierno salió a atacarla políticamente, están en su derecho, es parte del juego democrático, pero salió a atacarla por sus declaraciones diciendo que ya había antecedentes de políticos vinculados con el narcotráfico. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, yo le diría lo mismo que le dijo Evelyn Matei esta mañana al gobierno. Le diría, preocupémonos, en vez de estar en la pelea política de quién dijo qué, preocupémonos de erradicar el narcotráfico ahora, porque en un par de años más esto no tiene vuelta. Natalia, yo creo que estamos en el horno. A mí me preocupa eso, y no lo digo para ser un contrapunto odioso con Giovanni, sino eso del vínculo de los narcos y algunos políticos, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo? Y a eso voy, porque claramente en las poblaciones y en algunas zonas uno sabe dónde están los focos. O sea, yo en mi barrio cuando era adolescente sabía dónde vendían los pitos, o sea, para hacerlo simple. El punto es cómo muchas veces hay autoridades locales que se empiezan a vincular con los espacios del narco, muchas veces para hacer trabajo territorial, para sacar a niños del narco, porque en las comunidades se reúne todo el mundo narcos o no narcos, o porque muchas veces los narcos reemplazan al Estado en la entrega de bienes a la comunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Cuando decimos tuvo relación, ¿qué tipo de relación? ¿Cómo vamos a establecer, digamos, apropiarnos del territorio como institucionalidad? Porque eso de que todo el mundo sabe ciertos vínculos, yo creo que ahí hay que hacer un doble clic. Hay alguien a quien lo financia los narcos y eso hay que claramente denunciarlo y probarlo. Pero Natalia, pero... ¿Hay alguien que conversa con los narcos para tratar de sacar a los cabros soldados? Pero Natalia, en este caso de los espejos, uno de los antecedentes que hay es que la concejala, más otra persona más, tienen vínculos directos con narcotraficantes, que tienen procesos, que tienen condenas, la riendan la casa, son amigos, no hay contratos, y en el consejo pasa esto. Entonces, evidentemente que si las autoridades, estos bandos, tienen vínculos con el narco, la batalla contra el narco está perdida, ¿no? Espérate, yo creo que Natalia tiene razón. Me parece súper sensato lo que plantea Natalia, en el sentido de que, claro, no cualquier relación, no una conversación puede ser considerada una relación delictiva. Eso está bien. Ahora, lo que sí hay... Cuando uno es autoridad, diputado, concejal, core... Pero distinto tipo, tú decís, tipo Felipe Berri, no sé, el que se hace amigo al narco para sacar a los niños. No, lo que yo te quiero decir, cuando tú eres autoridad, en cualquier cargo, tienes obligación de denunciar. Ahí tú no puedes pasar por alto, no puedes pasar por alto, digamos, que por muy noble que sea tu intención, digamos, hay que denunciar el narcotráfico. Y eso... Entonces, ¿no podría existir realmente una relación? Porque si tú dices que se tienen que denunciar, la relación está existiendo, pero si hay que denunciarlo... Por eso me digo. Ahora, Iván, entiendo que... No sé bien el caso, no conozco a los actores, pero entiendo también, y esta es otra discusión que como sociedad deberíamos dar, es que esta persona, o sea, el narco al cual se le arrendaba la casa, había cumplido condena, ya no. O sea, vamos a condenar a la gente siempre. O sea, hay mucho ahí que conversar, digamos. Sí, a ver, y Pancho, ¿cómo...? Es una concejal de Los Pejos que ingresó efectivamente en cupos del Frente Amplio, Partido Ecologista Verde. Sacó el 3,21% de los votos en su momento, primer periodo, e hizo campaña abiertamente por Gabriel Boric. Si uno realiza su Instagram, hay videos de que así... Era una persona que venía del mundo, de la ultraizquierda del Frente Amplio. Renuncia a su cargo y se pone a militar en demócrata. Perfecto. Canal 13 hace un reportaje a propósito de las declaraciones de Evelin Matei que le habían costado varias críticas del gobierno. Entonces, en un intento de apoyo a la candidatura de Evelin Matei se hace este reportaje para acreditar la existencia de los vínculos entre los náufres políticos. ¿Cómo es un apoyo a la candidatura de Evelin Matei? Básicamente lo que vimos fue ratificar la tesis que planteó Evelin Matei, que yo creo que la compartimos todos, pero a través de un reportaje televisivo, enfocándose... No, pero lo que está diciendo, un comentario un poco mañoso, como que aquí se está tratando de apoyar a la candidata. Me encantaría ejercer mi derecho a palabra y no sé, porque no se interrumpió acá. Ya, ya, ya. Es que parece que lo único que interrumpa es a mí, entonces es como raro. Ya, no se haga la pique. Acá no se puede. Yo estoy pensando en renunciar. Estoy pensando en renunciar. Harto, harto de rostro. Ya, sigo explicando. Están viendo amarilla pancho arriba. Sigo explicando. Acá básicamente lo que hay es un reportaje de Canal 13, efectivamente te lo digo yo y te lo digo sinceramente, como me gusta decir las cosas, para poder acreditar una denuncia pública que se hizo por parte de la candidata Evelin Matei respecto a la vinculación de los narcos con la política, que es una cuestión que no es nueva en política, que efectivamente todos la sabemos y si no es cosa preguntarle al Partido Socialista y a Miguel Ángel Aguilera en San Ramón. Listo, si esto se sabe. El tema es que esta concejala se vio apretada, porque la apretaron un poquito, entonces se puso a ladrar. Y eso es lo que pasa en el mundo de los delincuentes. La apretaron y ladró. ¿Y qué dijo? Usted, alcaldesa, Reyes, militante del Partido Comunista, usted también le arrendó la casa a un narco. Un narco condenado por la ley 20.000 que tiene procesos judiciales abiertos. Entonces la disputa que estamos viendo es básicamente una disputa entre dos políticos que le sacaron los capítulos al sol, se acreditaron vinculaciones que son de carácter de arrendamiento, para ser bien claro con eso. Ambas arrendaron casas que son de pertenencia. ¿Y sin contrato ese? Es que no tiene por qué haber un contrato. Yo no sé por qué. En Chile los contratos son verbales, o sea, que esté escriturado en buena hora. Pero ellos pueden tener un contrato verbal sin ningún tipo de problema. Entonces no le veo ni un problema a eso. Pero el tema es que efectivamente ambos propietarios eran narcos, condenados por ley 20.000 y con procesos investigativos. Como cayó una, le pegaron al Partido Demócrata, se vio afectada, se dio cuenta que el PCC estaba haciendo un festín. ¿Qué hizo? Habló con la vecina dos cuadras más allá, le pasó el dato que la casa donde ella vivía también era del narco, fue al consejo, llevó al hermano del hermano, el hermano repartió chuchame de un mundo, le pegó a la cámara. Nadie hizo nada, todos miraban a este flaco como... Y finalmente, finalmente, como tú decís, no pasó absolutamente nada. No, pero Gonzá, hay límite. Hay límite, Gonzá. Yo creo que es importante lo que refleja esta situación, porque esto es lo que pasa en pequeñito, porque después pasan las alturas. Nosotros hemos dicho, desde que se han abierto estos debates acá en el programa, que el crimen organizado y particularmente el narcotráfico, para crecer, tiene que vincularse a las estructuras de poder. Tiene que corromper a la justicia, tiene que mojar políticos, policías, jueces, grandes empresarios que se involucran en el lavado de dinero o en el blanqueamiento de capitales. Entonces, esto que ocurre acá en pequeñito, con estos... No sabemos que tan pequeñitos todavía. Digamos, en un consejo municipal, también ocurre en grandes esferas. Y, evidentemente, aquí están involucrados de los partidos tradicionales transversalmente. O sea, porque hay, para ser justo, Ramón Aguilera, no, claro, Ángela Aguilera de San Ramón. Está en Chaguán. Sí, está en Chaguán Sobrino en la calera, Vladimir Pizarro en Antofagasta que lo guiaron ahí con bastante cargamento, la UDI en Melipilla. Entonces, hay una multiplicidad de casos. Entonces, y después tenemos situaciones como, por ejemplo, fiscales que tuvieron que ser removidos por estar vinculados a casos de narcotráfico que perseguían como locos, como perros, a una persona que le habían encontrado tres matas de marihuana en la casa y que esa persona reconocía que lo hacía para un tratamiento. Y esos fiscales que querían meter presa a esa persona estaban vinculados al narcotráfico. Pero, ¿hacia dónde vamos? Entonces, lo que yo quiero plantear es que esto expresa, primero, que el narcotráfico y el crimen organizado se vinculan a las estructuras de poder entre ellos los partidos políticos y que aquellos que reclaman solo por mano dura, solo por leyes punitivas y prohibitivas, le abren el camino a que siga creciendo el crimen organizado, especialmente aquellos que quieren que las policías sean incuestionables como el señor Alessandri que quería aplicar una amnistía general a todos los carabineros y involucrados en los casos de violación a los derechos humanos durante la revuelta porque había que dar un mensaje claro de que toda la política respaldaba a los carabineros. Ese es el caldo de cultivo para que crezca el crimen organizado. Lo que estoy diciendo es que esto se va a repetir y se va a multiplicar si se siguen aplicando las recetas que proponen tanto la derecha como las que ha terminado adoptando también el gobierno porque es una política ciega que, y esto lo insisto porque ya lo hemos planteado en varios programas porque ese tipo de medidas punitivas, carcelarias, represivas golpean al que venden en la esquina. Golpean al que tiene un par de matas de marihuana en la casa. Pero al gran narco o incluso al narco mediano que está vinculado a la política a nivel de los municipios pero al grande especialmente ese que mueve grandes cantidades de capitales que está vinculado a grandes empresarios a jueces que moja fiscales a ese no lo tocan. Ese celebra. Y también celebran cuando dicen no se puede cuestionar a la policía celebran gente como los Pulpos Verdes que eran estos carabineros en Estación Central que estaban vinculados a bandas de crimen organizado. ¿Tiene algún antecedente? ¿Algo? ¿Algún datito? He mencionado los ejemplos y hemos hablado múltiples oportunidades de vinculaciones de políticos al crimen organizado o de cómo se vincula. El carabinero efectivamente es un caso reciente. Por ejemplo. Y no es un caso aislado. Convengamos que no es un caso aislado. Javier. Yo creo que el tema es tremendamente relevante e importante más cuando tenemos países en la región que son sumamente cuestionados también por este vínculo que tienen entre la política y el narco. Tenemos a México y me ha tocado muchas veces viajar a México por temas de la pega como periodista y estar dentro de una serie de caletas con narcotraficantes que dicen tener varios contactos dentro de la política en México. Entonces, lo que hablan ambos países yo creo que estamos todos aquí de acuerdo que en el fondo esto tiene que ponerse un atajo hoy día para que el día de mañana no tengamos estos problemas que hoy día sacuden a Colombia, sacuden a Paraguay y principalmente a México también. Y para eso quienes tienen que hacer esto son los políticos que están hoy día en el Congreso, las autoridades que están hoy día en la moneda dar una muestra clara que el narco tiene que ser detenido para que no sigan avanzando como hoy día han avanzado y que hoy día estemos conversando en Chile porque yo no sé si ustedes esto se conversaba hace 20 o 30 años atrás como se conversa hoy día. Esto cuando nosotros éramos más chicos que estamos de la misma edad nosotros acá el panel somos todos 25, 27 estas cosas no pasaban no se hablaban no, también aquí hablamos de todo a todo estos temas no, estos temas no se hablaban hoy día lamentablemente Chile está claro ha decrecido completamente el país está bastante mal por no decir pésimo y que sigamos avanzando en otros temas que son pocamente o que no le interesan a todas las personas hemos hablado todo el rato del tema del voto voluntario del voto obligatorio gracias y hoy día las lechugas las papas la cuenta la luz y una serie de cosas que realmente si le afectan a las personas a ninguno de nosotros que estamos acá porque lo más seguro a ninguno de nosotros les va a importar pagar 10 mil 15, 20, 30 mil pesos más pero te digo es decir la gran mayoría de personas que hoy día está viendo este programa que está en su casa si le afecta muchísimo estos temas que son los importantes pero el tema pero el tema del narco en la política es tremendamente relevante porque en el fondo digamos se corrompe la institución y que han cortado haber diputado usted que es del norte y gran parte de las veces que viene acá nos habla de los decomisos y todo usted está en esa línea de que el narco está muy metido en la política yo no tengo claridad de decir que está muy metido lo que sí creo que tenemos un riesgo latente y lo hemos planteado en algunos espacios esta elección que viene tenemos que garantizar que no haya financiamiento del narco porque nosotros estamos viviendo una situación que no se vivió antes en Chile ¿por qué no le pedimos a los candidatos levantar el secreto bancario? yo creo que todas esas medidas todas todas las que sirvan hay que ponerla a disposición porque el problema que hay Gonzalo yo no creo que un narcotraficante vaya y le pase una cantidad de dinero lo que va a pasar es que le regaló unas chapitas unas banderitas le regaló volantes le regaló dulces todo ese tipo de cosas que parecen como pequeños gestos porque además los narcotraficantes por lo menos la realidad es mi región llegan y empiezan a pagar la cuenta de la luz ahora pagan la cuenta del agua compran pasajes para la gente enferma le dan remedio entonces el tipo vende y de alguna forma se transforma en una especie de Robin Hood y cuando a veces hay operativos policiales se encuentra que la gente los defiende a mí me tocó presenciar alguna oportunidad eso es como lo que hacía los cuáles llegaba a los terrenos eso complejo yo creo que todas las medidas sin pasarse cuentas sin decir mira tú no aquí hay que tener claridad que la política no va a servir de nada si nosotros nos transformamos en un estado como decía Javier como los mexicanos donde contaba un diputado que los observadores electorales dicen mira hay un ítem de campaña no sé bandera radio no sé qué y hay un ítem que se le paga al narcotraficante para que te deje hacer campaña ¿cómo? entonces y los narcotraficantes manejan parlamentarios que los candidatos tienen que un ítem para pagarle para pagarle a los narcotraficantes va a ser el puerta a puerta entonces eso nosotros no lo tenemos en Chile y tenemos que salvarlo como sea y en esto hay que juntarse todo yo creo que y a disposición si se encuentran bancarias abiertas abiertas mandatos para exploración después y no solo del parlamentario pero la clase política no era un ejemplo listo secreto bancario yo no le quiero pasar la cuenta a nadie yo digo yo estoy disponible para las medidas que haya que conversar donde tengamos acuerdos las implementemos ¿usted cree que sea voluntario? yo estoy a disposición lo que me digan si quieren obligatorio obligatorio voluntario como sea Giovanni yo iba a ser siguiendo la lógica de Dauno iba a ser un cogollito un cogollito un cogollito pero antes del cogollito fíjate fíjate un recuerdo el año 2009 cuando yo fui candidato a diputado por el secto distrito Vallenar Ferín Alto El Carmen Caldera Tierra Amarilla Iguasco llegó un candidato de un partido nuevo había un parlamentario del partido socialista que se había descendido se había ido del partido socialista y había formado un partido nuevo que se llamaba Movimiento al Socialismo y ese partido recibía financiamiento del gobierno venezolano entonces liderado por el señor Chávez a través de algo que quedó en la nebulosa ¿se acuerdan ustedes del tema de la urea? ¿se acuerdan o no? ese fertilizante el fertilizante bueno recibieron ahí financiamiento que se yo quedó ahí porque usted sabe queridos auditores está prohibido legalmente no constitucionalmente recibir aportes de extranjeros para campañas políticas está prohibido y el candidato llegó a la comuna de Vallenar y le puso living completo a tres familias en distintas poblaciones y tapizó la bandera la comuna de Vallenar con banderas moradas le gana igual y me propuso además fíjate como era como yo era estaba ahí como me iba un tema claro y me dijo oye no polaricemos la campaña entre tú y yo para que salgamos los dos afortunadamente salió el diputado Alberto Robles radical gran persona y muy correcto el cobollito a lo que decía siguiendo la lógica de Dauno fíjate que hemos hablado todo el día todo el rato digamos del narco y no de la agresión de este personaje a la prensa y a mí eso me parece tan grave como lo anterior porque se está instalando en Chile una violencia hacia los medios de comunicación desde el presidente de la república con sus actitudes agresivas frente a las preguntas agudas de los periodistas y yo creo que eso tiene que ser una voz de alerta porque la libertad de prensa en una democracia es fundamental así que ojo no podemos permitir ningún acto de violencia hacia la prensa eso es como cuando allanan con procedimientos irregulares a radios comunitarias como la radio Vía Francia que emite desde 1990 que tiene una trayectoria intachable de apoyo a las luchas populares claro ahí la libertad de prensa parece que no no importa mucho no sé para qué tenían armas no sé qué hacían con las armas pero bueno no sean nada no aguanto porque ya no puedo meter con eso con este tipo de situaciones yo creo que es importante exigirle al gobierno que no persevere en la protección de los delincuentes por evitar problemas con el partido comunista como lo había hecho hasta ahora y que bueno que en esta oportunidad marque una distancia relevante con el partido comunista desde los últimos hechos hasta la fecha porque la verdad es que hasta ahora el gobierno había como negado la realidad o sea este tipo de casos que son terribles la verdad es que son muestras de la existencia de la narcopolítica que bien describía el diputado y también Giovanni acá y por otro lado todo esto en Villa Francia encontraron droga también además del arsenal que yo no creo que allí había una radio o un comedor lo que existe es la habitación de un crimen organizado con un arsenal ilegal en donde además encontraron droga entonces uno no entiende déjame terminar uno no entiende uno realmente no entiende la defensa que tú haces uno no entiende la defensa que tú haces uno no entiende la defensa abrazo partido que hace da uno en contra del crimen organizado si después se opone al allanamiento en un lugar en donde no había una radio y un comedor habitaba el crimen organizado como bien lo han dicho dos tribunales de justicia posterior al allanamiento y detención porque no lo puedes evitar los hechos había droga y por lo tanto y por lo tanto es altamente probable que allí se daba una situación de narcotráfico que hoy día el partido comunista al igual que tú defiende abrazo partido yo entiendo que tú te sientas decepcionado del gobierno porque efectivamente hasta ahora el gobierno había nunca tuve expectativa de este gobierno pero perdona bueno está bien disculpa te doy el punto te doy el punto efectivamente pero hay otros que se sienten decepcionados de este gobierno porque este gobierno ha decidido no empatizar más con la delincuencia y ponerse en contra de los delincuentes y yo al menos eso me alegro en esta oportunidad bueno para responder como este es un espacio digamos de alta tensión en el debate político y como yo estoy generalmente en minoría no solo enfrentando al panel de al frente sino que también a los que están acá a mi derecha en la vida yo me preparo yo me preparo y en la vida en general puede ser no 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 porque claro si hablamos de el máximo el máximo revolucionario es minoritario pero la gran mayoría del país por ejemplo están contra la AFP quienes son tus financiistas probablemente son tus representantes entonces si hablamos de minoría y mayoría son bastante relativas pero mira como este es un espacio de debate álgido yo me preparo y no vengo a repetir eslogan que salen en la prensa yo estuve hoy en los casos el caso de Villafrancia fueron 5 allanamientos simultáneos y en Villafrancia no encontraron droga no fueron 5 allanamientos simultáneos si fueron 5 en 5 comunas distintas en 10 inmuebles diferentes en 5 puntos distintos en 5 puntos distintos y en la Villa Francia y en la Villa Francia no encontraron droga el comedor popular y la radio son dos espacios distintos separados y señores del frente amplio señores de la concertación señorita Carolina toda después no vengan diciendo que hay que votar por ellos para que no avance la extrema derecha porque eso es lo que hacen alimentan el discurso de esta gente que vincula a los comedores populares las radios comunitarias las radios populares las vinculan con el crimen organizado cuando precisamente son esas organizaciones populares las que combaten a ese crimen organizado que en las poblaciones se vincula a las policías cuando las policías le cobran un poquito de plata una comisión para que puedan vender las plazas combaten la delincuencia evidentemente quienes se vinculan a las policías son los crímenes es el crimen organizado y la vida de Francia no tiene nada que ver con eso especialmente en un espacio que ha sido históricamente perseguido estigmatizado y atacado por las fuerzas policiales porque si nos vamos al detalle porque como yo me preparo y vengo con datos no con lo que la prensa tira por arriba sino que con lo que se maneja en las organizaciones de izquierda usted anda con data específica que le mandaron si hay muchas pero es que si uno se pone a revisar un poco es cosa de buscar en twitter si no es tan difícil darse cuenta de las irregularidades de este proceso como las que ya mencionamos la falta de cámaras gopro la no identificación de las policías cuando realizaron el allanamiento la no presentación de los videos de la cámara de vigilancia del pasaje el que decidió no presentar a la fiscalía el por qué atrasaron el día para el día del 3 al 6 la orden de allanamiento era para el 3 de julio y lo realizaron el 6 de julio ¿por qué? ¿por qué pasó eso? porque la radio vida francia estaba deshabitada durante muchos días y llegaron no estaban haciendo programas no transmitían desde ahí y llegaron unos estudiantes a alojar ese día porque se realizaba la conmemoración del tercer fallecimiento de Luisa Toledo y justo ese día realizan el desalojo entonces y después tenemos las contradicciones de las propias policías está diciendo que la radio francia estaba durante mucho tiempo deshabitada y justo dos días antes llegaron estos jóvenes a alojar porque se iba a realizar una actividad por la conmemoración del fallecimiento de Luisa Toledo actividad que señora ministra Carolina Toad se realizó igual y en esa actividad eso es lo que debería responder la policía eso es lo que debería responder la policía no es mi responsabilidad tú dices que las armas las puso la policía esa es una denuncia que se hace claramente no hay claridad de dónde aparecieron esas armas incluso los mismos vecinos pero tú ¿tú crees que fue la policía? ¿tú crees que fue la policía? luego del allanamiento del 6 de julio hubo un segundo allanamiento en la radio villa francia donde destruyeron el resto de los enseres que no habían destruido entre ellas la mesa de sonido el inmobiliario lo rompieron luego los vecinos llegaron y encontraron que había un hoyo en el patio entonces aquí hay una serie de irregularidades graves que cometieron las policías y que este gobierno está parando permitiendo que la derecha ayúdame un poquito porque Giovanni también el último que habla de este tema de radio francia después tengo que pasar a otro muy breve no 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 muy breve a mi me gusta la lógica la lógica formal entonces quiero seguir tu lógica cada uno o el autoproclamado joven revolucionario autoproclamado si y quiero preguntarte tu me imagino que estas a favor del levantamiento del secreto bancario yo creo que es necesario investigar las cuentas de los políticos de los jueces de los grandes empresas perfecto y tu sabes que el argumento porque hoy día se puede con orden judicial y el argumento para que no haya orden judicial es la necesidad de celeridad y la investigación tu sabes eso verdad ya tu estarías de acuerdo en que se hicieran allanamientos sin orden judicial porque si hay algo que se requiere a propósito de la irregularidad que tu mismo denuncias tu denuncias una irregularidad en el allanamiento porque los policías presuntamente según tu fuente no se habrían identificado bueno aceleremos la investigación de los delitos entonces te parece si levantamos la orden judicial para los allanamientos mira evidentemente a ver primero hay que poner las cosas en su lugar y hablar de la realidad eso ya ocurre ya se realizan allanamientos sin ordenes judiciales que tu no tengas idea bueno eso es otra cosa pero obviamente estoy en contra obviamente estoy en contra claro entonces no tiene mucho sentido yo lo que si quiero decir claramente es que si se tienen que investigar a los grandes empresarios y me llama la atención que ustedes cuando se discute el secreto bancario salgan en defensa de la libertad y de la intimidad pero cuando se habla por ejemplo y se discute sobre el control de identidad preventiva están todos a favor porque claro el control de identidad preventiva lo usan en contra de jóvenes que protestan y el secreto bancario con grandes empresarios muy cortita muy cortita los muchachos de Radio Villa Francia hasta 9 estudiantes que llegaron a un inmueble vacío donde habían armas son presos políticos si ya Héctor J. Tulio es un preso político sí como cada vez que vengo a este programa de preguntas perfecto Raúl Torrealba es un preso político claramente no Katy Barriga es una presa política no Jaime Orpi es un preso político Jaime Orpi podrías mirar es interesante porque Jaime Orpi fue un caso que utilizaron desde la derecha Karen Rojo es presa política a Jaime Orpi lo utilizaron para limpiar la imagen de la política tradicional porque como estaban todos involucrados o en el financiamiento regular se puede hacer madera de la gracia sí pero es que necesito que se apure cada rato en la intervención bueno pero si no hubiera tu ritmo porque los míos o sea tú no eres el conductor del programa amigo si yo estoy hablando con usted tranquilo no me tiré la moroto si acá no tengo la querido guarde la moroto entonces toda la gente de izquierda que hoy día está presa a la que tu apoyo son presos políticos pero todo el resto no son presos políticos bueno eso da uno de toro señores y señores que me está pidiendo cerrado quiero decirle a las personas que nos están escuchando en su casa que la paranoia del montaje es muy típica de las personas y de los políticos que hacen del montaje a su forma de hacer política ese es el primer punto el segundo punto es que yo creo que aquí el gobierno tuvo suerte de que los detenidos en el allanamiento la verdad es que no estuvieron recibiendo pensiones de gracia porque ya sabemos que este gobierno le ha entregado pensiones de gracia a delincuentes y que esas pensiones todavía las reciben por último no permitamos estimados chilenos que el partido comunista de alguna manera defienda otros lugares dentro de Chile a los que el estado no puede ingresar y por último quiero decirle a Totoro que si es que allí había una radio y un comedor popular a ti debería preocuparte que el crimen organizado instrumentalice causas entre comillas populares con fines políticos eso y con fines de violencia política eso es lo que realmente debería preocuparte si te importa el pueblo de Chile ok vamos a ir al marketplace o no EUG y tenemos me están escuchando que están arriba ya tenemos la portada del diario de la segunda del día de hoy a ver Catalina Pérez hace tiempo hace tiempo que no aparecía Catalina Pérez Boric absuelve a Catalina Pérez y la sube al avión presidencial invitada a gira a Paraguay y después posteriormente el presidente se iría a París grato ambiente laboral dentro del frente amplio y Catalina Pérez indultada en el avión presidencial